Es por ti que no hay cadenas Si sigo el ritmo de tus cantantes La luz besa es la pinta de mis besos Que quede alto Nunca va, se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Tu ventana, tu risa la sangre Que corre por mis venas Tus besa es la pinta de mis besos Tus besos